¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Samantha Bueno, hoy, ¿cómo están? Primero, antes que nada, perdón, chicos, yo ya arranco a hablar Y quiero saber cómo están ustedes también No es siempre cómo estoy yo No es todo sobre mí, 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 mí También es sobre ustedes, chicos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy bien Ayer salí a bailar por primera vez después de mucho tiempo Sin nada raro Ir a un baile como antes, como cuando era chica La verdad que la pasé como el tuje No, no la pasé mal Pero fue como una noche, tipo, terminé a las 4 de la mañana Yo jamás terminé a las 4 de la mañana Yo termino a las 10 de la mañana, 10, 11, por ahí Ese es mi día, mi hora, perdón, para terminar Y terminé como re temprano Igual la pasé bien, como que me gustó Como fue una salida distinta El lugar raro, como que había mucha gente de distintos palos Donde había gays Había alguna persona trans Había gente heterosexual Había mucha gente como oficinista En el sentido de la ropa Como gente que iba, como heterosexuales Obviamente un gay jamás se vestiría así Como con camisa Y algunos incluso con suéter Pero suéter Esos medio con cuellito ¿Vieron hasta acá? Decís, pero ¿No tenés calor? Porque yo estaba rica O sea, hacía calor No es que hacía calor Era una joda Tipo, era un sótano Yo qué sé Era raro, la verdad que raro Igual ojo me gustó No, no me gustó Aquí voy a mentir Pero no, iría al lugar de vuelta La verdad, si están todos los demás lugares cerrados Tipo, si clausuran todos los lugares para ir a bailar en Buenos Aires Volvería Igual la pasé bien O sea, posta Tipo, estuvo bien Vi a mis amigos que no veía hace un tiempo Estuvo bueno porque los vi a ellos en realidad Pero al lugar Volvería igual Pero si está todo lo demás clausurado Y como que no queda otra Que es el último No sé Como que no Como que me obligan a salir Tipo, agarra a la policía Me dices O salís o te petisuis Bueno Iría Bueno Vamos a arrancar primero Primero críticas Pues estuve recibiendo mucha crítica Primero críticas por el video que subí con Agostina ¿Cuál es la crítica que estoy recibiendo bastante? Bueno, tampoco bastante Pero un par de comentarios Lo resumo todo en uno De una mina que dice ¿Hasta cuándo va a seguir normalizando situaciones de abuso? No causa gracia Obviamente lo dice por mí Porque yo conté Cuando fui a Edimburgo Que me fui a la casa de un indio Con el novio Un indio que yo había conocido en Buenos Aires Que me he despertado a las 3 de la mañana Con la chota en la boca Y el otro perdonándome Yo lo cuento Y eso es como normalizar Que me da una bronca Pero me da una bronca Porque además Es como que Es la policía De cómo contar las cosas La policía del sentimiento ¿Cómo te lo tenés que tomar vos Que te haya pasado eso? Como a mí Ni me traumatizó Ni Fue un momento incómodo obviamente Pero digo No fue algo que me marcó en la vida O que lo sentí como amiga Para esto Hablemoslo en serio Porque no sé qué A mí personalmente Martín Sirio No fue algo que me traumatizó Fue una anécdota más Que la tomé en mi vida Como tantas cosas más que me pasan ¿Lo estoy normalizando? Yo qué sé Ni idea No me lo planteo en la cabeza No lo estoy ni normalizando Ni no normalizando Estoy contando algo que me pasó Lo único que falta Es que venga la policía De las anécdotas A que me cuente Cómo tengo que posicionarme Con respecto a esto ¿Cómo te parece? A ver ¿Te parece que me tengo que traumatizar? ¿Querés que me ponga a llorar Mientras lo cuento Y mire a cámara? Arranco un video Como tipo youtuber Con un suspiro Tipo Tenemos que hablar No sé Contame por favor Porque es tremendo Es la policía De cómo te tenés que tomar las cosas Yo no estoy diciendo Cómo la gente se tiene que tomar Las situaciones que Les pasan a ustedes ¿Por qué me lo tienen que decir Algunas personas? No digo ustedes en general Estoy hablando por supuesto De esta persona Y de un par más ¿Por qué me tienen que decir Cómo yo me tengo que tomar esto? Estás romantizando Ahí lo único que falta Estoy romantizando situaciones Soy Lana del Rey Samantha del Rey Que ahora me acusan De romantizar situaciones Lo único que falta Pero te juro que me da un poco de bronca Bastante bronca Porque me parece como No se me ocurriría a mí A nadie decirle eso A nadie decirle Cómo se tiene que sentir O cómo se tiene O cuál es el discurso Que tiene que dar Con respecto a algo Porque yo además Estoy hablando de mí No estoy contando una situación De Eibor De otra persona Riéndome O tomándomelo como No, yo estoy hablando de mí De una anécdota que me pasó a mí En todo caso soy yo Que se debe sentir bien Mal o lo que sea Pero les juro Además que Porque distintos son otros comentarios Que yo los banco Porque ponen cosas como Por ejemplo Cuenta esto Como riéndose Como onda Acabás Ellos como onda No pudiéndolo creer Como que ellos no lo harían De esa forma Cosa que está perfecto Porque cada uno Obviamente Vos escuchás algo Que alguien cuenta De una determinada forma Y vos decís Uy yo no lo contaría De esta forma Yo no me lo tomaría De esa forma Pero imagínate Si yo me río De que mi padre De casa la pareja Así que es otra cosa Una locura Tu relato Loca Lo mismo que digas Que en Zoom La gente pone El Shivalingan En el Glory Y que los que están Del otro lado Se A-word No me acuerdo Ni siquiera haber dicho eso Ella quería plata De donde sea Contando hasta Cómo vendía a su madre Es una locura Pero es una locura Chicos este comentario Es una locura No me falta Que me acusen De la agenda 2030 Que estoy demonizando A la comunidad Yo que sé A mí me pasó eso Porque bueno Yo soy gay Chicos me relaciono Con gente gay A un heterosexual Le pasa con otros heterosexuales Yo que sé No estoy demonizando nada Estoy contando una situación Que me pasó a mí Que ni siquiera la cuento Dejando mal parado a ellos Porque hasta lo cuento De forma graciosa Porque yo me lo tomé De esa manera No digo que sea gracioso Cada uno se lo tome Como quiera ¿Sea alguien que está mirando esto? ¿Se quiere traumatizar Con mi anécdota? Y acaparar toda la tensión? Perfecto chicos Traumatícense Háblenlo en terapia Yo que sé Pero esto me pasó a mí Me dejan experimentarlo Como me salga Que no sé si está bien o mal Pero como me salga Mira cuando La próxima vez que me pase algo Potencialmente traumático Voy a prender stream Y lo voy a decir en el medio Chicos ¿Cómo me lo tomo? Lloro, me lo tomo bien Mal hago la denuncia No hago la denuncia Lo hablo en terapia No hablo en terapia Cuéntenme Me traumatizo de tal forma Que después no puedo relacionarme Con otras personas No puedo tener nunca más una cita Por miedo a que me pase lo mismo Cuéntenme Bueno, no me pasó de esa forma chicos Perdón, no me lo tomé así Perdón Pido disculpas A ustedes y a la petera No metas a tu abuela muerta Mata de cupidero Hasta a los Juegos Olímpicos Llega nuestra faraona No, no Pero es una locura chicos Es una locura Y lo voy a sumar con otro Es que mucha crítica en ese video Basta de decir Agos no la de GH No solo agrandas a la de GH Que perdón Pero ¿Quién es? Sino que minimizas a Agos Samantha Sos esa amiga celosa Envidiosa Que cuando ve que una Es más graciosa que vos Te tira a la mala No me hagas tirarte hate No sea for Primero me chupa a trevo No me tiras hate O sea No me hagas tirarte hate Como ahí Encima mi culpa Lo único Ay Dios Encima yo me lo Fui mi culpa ¿Yo qué hice? Me puse una pollerita corta Yo te provoqué No me hagas tirarte hate Ay perdón No, no Por favor no me tires hate No me tires hate O pues sí Como sea 4897 Por favor no me tires Mirá Que me petisuis Entonces yo le pongo Terapia time urgente Y otra chica Gesele Le pone Es una humorada Él adora a Agos Y ella le responde No me responde a mí Le responde a Gesele Entiendo perfectamente Que lo hace como humor Entre comillas Como dejando entrever Que no es humor chicos Pero no es algo Que cause gracia Pero sí minimiza a Agos Ay ella Esta es Agostina De otra cuenta para mí Esta es Agostina De su cuenta fake Que vino y me está criticando esto La gente está re loca Pero posta La conclusión de esto La gente está re loca Ni siquiera voy a contestar esto Porque qué voy a contestar Me voy a poner en serio A responder Pero es una locura chicos O sea ¿A qué hemos llegado? ¿Yo saben qué creo que está pasando? Que fue algo muy parecido A lo que me pasó En mi explosión En la época de la tele No recorremos Que es Está cayendo mucha gente nueva Mucha gente nueva Que caen Porque alguien les dirá Martín Sirio Mirá Lo es recopado Te vas a reír un montón Y no tienen idea Piensan que Yo qué sé Qué soy No sé Panam Entonces claro Entran No entienden nada Porque no entienden nada Pero piensan que entienden todo Piensan que no Yo me doy cuenta Que no se dan cuenta de nada Y yo cuando entro a un lugar Donde no entiendo nada Cierro el tuje Cierro el tuje hasta que entienda Y cuando entienda hablo Porque si vos abrís la boca Antes de entender La vas a quedar como un bolú Y esto lo digo Porque obviamente Yo también hice un montón de veces esto De hablar sin saber Y quedas siempre mal parado Porque siempre es como Uy esta no la había visto No me di cuenta de esto Era una joda Es una locura No sé A mí me pasa a veces Que veo youtubers Que tienen como Hay algunos que siento Que los entendés más de entrada Youtubers, streamers o lo que sea O no sé O le seguís la carrera A un director de cine X O cantantes Que vos escuchás una canción De alguien que tiene como Toda una trayectoria Una carrera Y vos sentís Ay ya no entendés todo Tenés que Tenés que escuchar demasiado Y ver mucho Como para recién empezar Un asiento que puede entender todo Pero te das cuenta después que no Que sacás conclusiones Que dan cualquiera Igual yo todo esto lo digo Porque soy un viejo lobo de mar Tengo 40 años O sea Todo lo que yo digo Y critico Es todo lo que yo hice También Pero justamente Al haber ya caminado Un camino Puedo ver ciertas cosas Y decir No te tires a la pileta Así tan rápido Cuando no tenés idea Porque no sabés si hay agua Y casi siempre No hay agua Entonces vos bancá un poco Hasta que entiendas Una vez que entendés Comentás Ahí comentás Pero bueno también entiendo Y obviamente esto no estoy hablando De toda la gente nueva Que me arrancó a seguir Que agradezco mucho Yo soy una persona muy exitosa Y sumamente envidiada En estos momentos Es la verdad que pasé al frente Y bueno Son las consecuencias Viste Hay mucho paracaidista Mucha gente que entra nueva Que entiende Y mucha gente que entra nueva Que no entiende nada Como estas personas Pero son todos bienvenidos Sigan viendo Ojalá que algún momento entiendan Y bueno Y si no pasarán por mi vida Como una saeta Bueno Abrí el coso de preguntas En Instagram Para que me hagan preguntas Que hace mucho que no Hacemos Yo saben que extraño un poco De los streams Las charlas que teníamos Vieron que ahora Como yo estoy Cada stream Quiero que sea como bien direccionado Como hago muñecas rotas Hablo de esto Como que sean tópicos Tip tópicas Como que Vamos a hablar de ciertas cosas Y antes era lo opuesto Antes era abro stream Y hablemos de lo que venga Y la verdad que extraño un poco También hablar De cosas más de Siento que perdimos Esa Esa intimidad Entre ustedes y yo A ver Primero ¿Por qué no volvés con Faragames? Este es un tema muy recurrente Que ya un poco lo contesté En los días anteriores Pero quiero ahondar un poquito más El tema de mi con Faragames Es que Me llevaba muchas horas Extras Además de los streams Yo no voy a dejar nunca De hacer streams Como los que hago Que es hablando Y no voy a reemplazar eso Por Faragames ¿Por qué? Porque no Básicamente Y el drama es que Me acuerdo que en esa época Yo tenía streams Capaz de 5 horas 6 horas Y les juro que me quedaba La cabeza explotando Y me saturo Me pasa que me saturo Por eso es que Me cuesta un poco Ahora estoy con Mónicas rotas Realmente Samantha Faranews Son contenidos chicos Que me hacen de verdad Estar todo el tiempo Enchufado Enchufado A podcasts A documentales A muñecas rotas Más allá de las jodas Que hagamos con ChatGPT Me tengo a escuchar Tipo discografías Y canciones Y letras Y demás Como para entender bien De lo que estoy hablando Y no hacer tipo Un resumencito y ya Entonces por eso es que Quiero hacer Faragames No es que no Tengo la intención Lo que pasa es que Después digo En qué momento lo hago También necesito Un par de momentos Para descansar El otro día Y esto No lo voy a pasar De largo Porque no quiero Andar en tema Y no quiero tampoco No lo cuento Como víctima Lo que sea Pero antes de un stream Me agarró casi Un ataque de pánico Como una sensación Muy rara Y dije Martín Pásalo 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 Ya había prometido El stream Dije Voy a aprender El stream igual Pero No me conmueve Ay chicos Soy una piedra Pero por favor Son peores Que estos que me critican Y eso Yo me conozco Y es porque estoy Todo el día En una Estoy todo el día Laburando Yo siempre estuve Las 24 horas laburando Pero siento que en este momento Como tengo un laburo Mucho más de investigación Que antes no tenía tanto Antes era el laburo Pasaba por otro lado Ahora el laburo Está más que estoy Todo el tiempo Leyendo cosas Haciendo resúmenes Viendo documentales Y demás Y la verdad que Cuando terminé el stream Esto fue el viernes pasado Cuando termino el stream Quedé medio como Como si me hubiesen Quemado el cerebro No sé cómo decirlo Como que de verdad no Es más Dije bueno El fin de semana No hago stream La verdad que después Como que levanté Yo a veces entro en esa Y después viste Como que salí a caminar No vieron que ni siquiera subí historias No hice nada Porque dije Me quiero desconectar de todo Necesito como Tirar un baldazo de agua En el cerebro Y eso yo lo logro Como Pero a mí me cuesta Porque no tengo como hobbies O cosas que haga Por fuera de mi trabajo Si yo a eso le sumo Faragames Yo me conozco Después me agarra una Que estoy tres semanas Sin hacer ningún stream Y desaparezco del mapa Entonces por eso Prefiero ir maniobrando En otra época de mi vida Lo hubiese hecho Hoy prefiero maniobrar un poco Y decir Frenemos Acá un poquito Pongamos pausa Veamos qué onda No sé qué Tomate vacaciones Y volví con todo Chicos yo no me puedo tomar vacaciones Como que no sirvo para eso Yo no me tomo vacaciones Hace años Y no lo disfruto Iba y hablaba de esto En un stream Que me pareció muy interesante Lo que dijo Esta cosa de Viste que a veces Muchos te dicen como Bueno Deja el teléfono Y andate 15 días Y no mires el teléfono Eso sería básicamente Como decirle Ponerle no sé A un Alguien adicto Bueno Un mes Detox Pero ¿Cómo haces? O sea digo Que te lo saquen De así de un saque Un día para otro Es peor Y más contraproducente A que te lo saquen Más valutinamente O lo que No sé No digo que en todos los casos Sea igual Y que además el ejemplo No es el mejor Pero se entiende Como que a mí eso No me haría bien 15 días Ay detox Les hago celular ¿Saben cómo voy a estar Comiéndome las uñas? O sea no es que voy a estar relajado Digo ay bueno Descanso No O sea No puedo hacer eso Y además no lo disfruto Porque yo también Como que disfruto mucho Mi trabajo Lo que hago Entonces es como Bueno X ¿Por qué Hablas de Lizardo Y no De La influencer Que vivió en tu casa? A ver ¿Por qué? En cambio Vieron como voy tirando preguntas Tira el mono Como no se la esperaban Esa No Se esperaban que dijera No sé Otra cosa No ¿Qué es lo que me pasa Con algunas personas Que yo sé que me dicen ¿Por qué no hablas de tal Y siempre hablas de Lizardo? O lo que sea Lizardo fue como La persona más Mi amistad más mediática Capaz Bueno no sé si capaz No Como fue realmente eso Y también Yo en esa época Como Inmediatamente después De la cancelación Es como que había Tenía pensamientos Muy ambivalentes Yo estaba muy confundido Y era como Bueno voy a hablar Y no O voy a decir esto Y después no Vieron que yo había veces Que prometía Bueno voy a hacer un video Hablando y después no O capaz hacía el video Y terminaba no hablando Del tema O lo que sea Entonces llegó un punto Que sentí como que se los debía Como que amagué muchas veces Y no Y este amague No quiero que lo tomen Como una falta de respeto Como que me cagan ustedes O lo que sea Sino que es porque yo internamente Estaba Estaba en un proceso fuerte Y duro De ir y venir Todo el tiempo Con un montón de cosas Ir y venir Y venir Y en esa confusión La trasladaba a mi contenido También Porque es como Ahora siento que soy más analítico Y más como que digo Para Si no estoy seguro De hablar de este tema O decir esto Ni abro la puerta Porque si abro la puerta Y después no Es como que le diga Hoy voy a hablar sobre No sé Les tiro un tema Y después No hablo de eso Digo Pero no es que lo hice Con falta de respeto a ustedes Sino que de verdad yo estaba en una Que iba y venía Viste Y no O sea como que no estaba bien Sentí como que se los debía De alguna forma Porque más fue mi amistad Como más mediática Ahora Después Tanto de ella Como de otras personas Me dolió mucho Me dolió mucho la verdad Lo que pasó Elijo no No hablar del tema Porque siento que tendría Como que ventilar intimidades De cosas capaz Que ustedes no saben Y no quiero abrir esa puerta Honestamente Por eso es que no Como que Viste cuando decís Bueno Nada Yo ya sé la verdad Sé lo que pasó Siento que también Viste Si uno habla Se genera como un ida y vuelta O algo Siento que no lo No tengo ganas de eso No tengo ganas de abrir esa puerta También Y que sea como Un tema De opinión Como que algunos piensen En una cosa Otros piensen en otra Porque son cosas que por supuesto Que me afectan Tipo no me puedo hacer el superado Y el que no me importa O lo que sea Entonces es como que Es gente que yo quise mucho Y que no quiero abrir esa puerta Honestamente Es por eso No hay otra cosa Porque sos tan buena reina No, no, no es que soy tan buena Chicos Tengo sentimientos de mierda Al respecto O sea No No es que me hago la que sane O está todo bien No, no está todo bien Y todo Nada Yo que sé Si imaginarán algunas cosas Pero bueno Hay otras cosas que no se las imaginan Pero son cosas que justamente Si las cuento Abro una intimidad Lo de Lizardo Era algo más o menos Que ya todos sabían Que flotaba en el aire Como que no es que conté algo Que no sé qué Pero para hablar de ciertos otros temas Tengo que ventilar cosas Que no quiero ventilar Honestamente Es eso Aunque ustedes piensen Que yo ventilo todo Y que digo todo La verdad que hay cosas Con las que no me siento muy cómodo Todavía hablando Entonces por eso No hay más que eso Da nombres El público se renueva Chicos yo no le voy a dar la comida masticada Soy como Taylor Swift Yo saco mi videoclip Con simbología Ustedes agarren lo que agarren También laburen un poco Que soy una paloma Que les doy el bolo alimenticio Otra pregunta es ¿Sacaste plata con la música? No chicos No saqué un peso Con la música Fue algo que hice exclusivamente Porque quería sacarme el gusto Quería hacerlo Y nada Yo igual siempre Todo lo veo como Como un anexo A todo lo demás que hago Yo todo lo veo como complemento Nada lo veo como principal El libro Los streams Los videos de YouTube La música Lo que sea que haga Para mí son todos complementos Que los voy mezclando Por ejemplo En mi última obra de teatro El mundo de la faraona Canté Pero todo eso incluido En el guión Entonces Es como todo complemento Todo complemento Pero no No saqué ninguna plata Pero quería La verdad que era como un sueño Que tenía Que lo quería cumplir Tenía letras Que quería Cosas como que sentía Que las quería canalizar Por ese lado Y no por otra vía Como cuando publiqué mi libro El último Entonces son distintas vías De expresión artística Bueno Elegí la música Para algunas cosas Mi libro para otras Los streams para otras Y eso Tres streamers que sigas Bueno Yo sigo a muchos streamers Que los veo Más que nada Como para saber también Que están haciendo ellos Que eso es algo que me interesa Obviamente sigo streamers Todos Como para estar yo también Saber O sea Estamos todos en una comunidad Obviamente No quiero ser una isla Y no tener idea De lo que está pasando Pero la realidad es que La mayoría los miro No me divierte mucho Mirar streamers Porque no hablan de temas Que a mí me convoquen mucho La verdad Los que sí sigo posta Que miro en serio Porque me gustan El primero es Nachoide Que lo amo Y me encanta Y cuando a veces Lo agarro haciendo stream A la noche Si no lo miro en YouTube Que resube los streams Pero cuando lo agarro Pero cuando lo agarro A la noche Ahí sí Lo pongo Porque la verdad Que me gusta O sea Me copa lo que hace El Chocas es otro Que nunca lo engancho en vivo Que en realidad siempre está en vivo Que casi siempre está jugando En cambio Nachoide habla más Y a mí me copa más Cuando habla El Chocas habla Pero yo siempre lo engancho Cuando está jugando Entonces al Chocas lo veo más Por YouTube A mí me gusta mucho Oscu Que habla siempre No sé si jugará también Pero yo lo engancho siempre Que está hablando Y me gusta Habla todo tranquilo Todo pausado Como que se nota Que no le interesan las views Como que realmente habla De lo que se le canta Y me gusta eso Nachoide está re infravalorado Sí para mí también Para mí es un gran 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 YouTuber Streamer digo Y tres YouTubers Que miro siempre A Matías Parkman Le miro todo lo que hace El Chabón hace como Reviews de música También tiene otro canal Donde habla más De cosas random Y le miro todo Y eso que el Chabón hace capaz No sé Hace un video Hablando una banda De heavy metal Pero me interesa mucho Como las perspectivas Que tiene el Chabón Me parece muy inteligente Salvo cuando hizo Las reviews de Aqua Y de las Spice Girls De Aqua no estuve muy de acuerdo Porque no barrió Pero dijo que Be a man Que sea un hombre De Aqua Como que le parecía Medio Como un machista Y es un poco machista En realidad Lo es Lo es Porque habla de De ser un hombre Como decímelo Como si decir las cosas Que vos sentís Fuera ser un hombre Digamos Y si fos una mujer No sé Pero también yo lo entendía Por la época Hablamos del año 95 Entonces yo no estaba Muy de acuerdo con eso Y como que Es una banda Que la llevo en el corazón Pero me parece un chabón Re inteligente Y esto lo veo Obviamente lo veo en joda Y le miro todo O sea Habla de Billie Eilish O de gente que la verdad Que yo ni escucho ni nada Y igualmente lo miro Están muy buenas reviews Que hace Bueno Abel Bózolo Más allá que es una amiga Tipo Me gusta mucho Los resúmenes Que hace de Twitter Y las chicas Nuestro punto de vista Que las Son lo más Anita también Pero ahorita ya lo saben Yo estoy hablando Ya chicos Miro un montón de youtubers No miro solamente A mí lo miro a Karotri Para miro un montón de youtubers Pero ya saben Anita Si ya te hicimos Una colabo Juntos O sea obvio Estoy hablando de Youtubers o streamers Que capaz nunca nombré Y que ustedes no saben Que miro Y que me gustan Todo lo que estoy nombrando Por supuesto que los recomiendo Que vayan Y los vean Porque la verdad que No sé Gente que me gusta mucho También me preguntan Muchos sobre Ramiro Esto me lo preguntan Un montón En todos los streams Con Ramiro no somos amigos Está todo ok Pero no somos amigos Hace millones de años O sea no tengo algo Que hablar al respecto Fuimos como intento de amigos Muy al principio Muy 2017 2016 por ahí Y después es como que nos Va yo hablo por mí Por lo menos Es como que no encontré Muchas cosas en común Y listo Y chau Pero ese chau No es que haya pasado Algo puntual Yo que sé Simplemente eso Amo que ya están todos Pero ya sé que yo nunca hablé De todo esto Pero no Que también lo quiero decir Porque si no siento Que se genera como toda Una fantasy Que es como Solo los verdaderos Sabemos el dolor Que te causó todo eso Yo los videos De La Farama al Fin del Mundo No los puedo ver De lo mal que estabas Esos videos yo no los puedo ver Yo los dejo solamente Porque sé que para muchos de ustedes Son como videos Que los repiten Pero yo no los puedo ver Y los de Turquía Ni hablar Pero en Turquía Yo la careteaba más En Turquía No se nota tanto En Turquía estaba Bueno no sé si peor Estaba igual que en La Farama al Fin del Mundo Pero siento que la careteaba más Porque ahí también es como Yo quería dar una imagen Que era Basta No quiero ser La víctima Y no quiero que me encasillen En este lugar De pobrecito Entonces es como Vamos a demostrar Que está todo bien Y que se sigue adelante Y no quiero Esto pasa mucho Con personas que Que sufren determinadas cosas Viste Que de repente No voy a dar nombres Viste Y no lo estoy comparando Como si fuera lo mismo Por favor No lo malinterpreten de esa forma Lo estoy Hago un paralelismo Viste Cuando No sé Alguna persona famosa Cuenta que fue B-word Y ese B-word Toma un Tamaño enorme Como que todo el mundo habla de eso Explota por todos lados Y de repente Parece que la persona Se convierte como En la violada Viste Que es como Lo que te identifica Y como que de repente No te podés salir de eso Yo tenía mucho miedo Que me pasara eso Entonces dije No quiero Instalarme en este lugar Vamos a caretearla Y todo lo que estoy viviendo Lo canalizo internamente Lo canalizo con mi amigo Musu Con mis amigos de toda la vida Lo charlo por ahí Pero no quiero yo Instalarme en eso La forma del fin del mundo Bueno Lo intentaba también Pero estaba explotando yo Por todos lados internamente Era muy fuerte todo Y era como que Se me escapaba Se me escapaba No podía Como no sé Siguiente pregunta ¿Vas a volver a hacer teatro? Me encanta que después de esta ¿Qué carajo me importa? Seguí dando nombres Nenita Habla, habla, habla De otros nombres Todos me están preguntando Si voy a volver a hacer teatro Es la pregunta más votada Chicos Si voy a volver a hacer teatro La verdad que estoy viendo El tema Como que me gustaría Volver a hacer teatro No exactamente como Lo venía haciendo Por eso Ahora estoy muy enfocado Igual en mi Yo he llegado a un punto En el que me armé Económicamente Otra vez Gracias al teatro En gran parte Es como que dije Bueno Quiero ahora Enfocarme en mi parte pública Porque el teatro es más Como entre nosotros Y quiero más en mi parte pública Y darle mucha más bola A como Enfocarme Viste En crecer Como en el lugar Que me arrebataron Con esta injusticia Que es algo que Lo logré Porque hoy estoy muy bien Posicionado por suerte Y eso lo pude hacer También porque dejé de hacer teatro Que era algo que necesitaba Como para Nada El teatro no me permitía Enfocarme en otras cosas Porque estaba muy ocupado Y además yo Cuando hago teatro Estoy muy oscuro Sobre todo con el mundo De las faraonas Que contaba cosas re pesadas Si vuelvo a hacer teatro Es probable En algún momento Capaz cosas específicas Giras así interminables Como venía haciendo antes No sé Si la verdad se voy a volver Porque era algo que me desgastaba mucho Y me deprimía mucho Yo la pasaba muy mal Capaz si vuelvo Tengo ganas de hacer algo Que no sea tan Lo que venía haciendo Como otra cosa Me llegan algunas propuestas La verdad pero que no No me interesan demasiado Pero tengo ganas de hacer otra cosa Capaz con gente No tan solo Estoy viendo Pero no es algo que tenga plan La verdad ahora De hacer esto ¿Por qué empezaste a salir a la calle? Por ejemplo Para grabar con Gavino O ir a otros streams Porque un poco también A mí me quedó una cosa Viste cuando decís No me quiero exponer a ciertas cosas Que siento que antes Era como que decía Que sí a todo Y me daba cuenta Que le terminaba haciendo el favor A los demás Y a mí en sí No me beneficiaba nada Digamos Entonces llegó un punto que dije ¿Por qué tengo que exponerme a esto Si no tengo ganas? Por ejemplo Como ir a la tele A la tele no fui nunca más Y la verdad que muchas veces Aceptaba cosas Que era Yo tenía antes la filosofía de vida De a todo que sí A todo que sí Porque es una experiencia Entonces quiero tener experiencia en esto Lo otro de sí A cualquier programa que me llama Sí Después dije ¿Por qué me estoy exponiendo a esto? Por eso también es que Llego un punto que O sea Yo desde la cancelación Que como que no pisé la tele Nunca más No sé si fue alguna vez Me parece que no No estoy diciendo que nunca voy a ir en mi vida Capaz algo que me interesa Muy puntual tiene que ser Pero si no yo no acepto nada Y en con los streams Yo de streams Elijo muy poco No voy por un tema de views O sea No es que voy a ir al stream más visto Y si ya es un No, no, no Yo voy a streams Capaz que no tienen muchas views O lo que sea O que no son lo más de Pero es porque Me cae re bien la gente Y porque sé dónde voy a estar cómodo O sea Yo no me voy a exponer A un interrogatorio Como si fuera no sé qué O que empiecen a preguntar cosas Viste Re picantes O lo que sea Que no tengo ganas Medio la tele Vieron que te preguntan O si estuviera un paquillo De acusados Que no tengo ganas de exponerme a eso Por eso es que directamente No lo acepto Porque es como No sé Y antes como que Me veo que no lo veía tan así Antes como Bueno, vamos Y con respecto al video con Gavino Con Gavino somos amigos O sea, somos amigos Amigos en serio No somos conocidos De coso de YouTube Lo que sea que me proponga Gavino Sí, obvio Confío muchísimo en él Confío en su criterio Confío en lo que piense él Que va a salir bien Como él Creo que confía en mí Como si yo le digo a Gavino Venite a un stream Él se viene Y tenemos un nivel de confianza De amistad Entonces sé que el video Nunca va a salir mal Obviamente puede gustar o no la gente Yo que sé Es otra cosa Pero sé que el video va a estar bien Y yo solamente voy a lugares Donde me sienta cómodo Punto Por el mismo motivo Que no voy a eventos Que no voy a fiestas O voy a fiestas con mis amigos Digo, pero estos eventos De famosos o lo que sea Yo no voy Igual nunca hice eso La verdad Ni siquiera en mi época De como más mainstream Porque la verdad Que yo nunca me sentí cómodo Me agarra una cosa De no quiero interactuar con nadie Esto de que se te acercan Y es obvio Que como que te das cuenta Que buscan algo más Nunca me sentí muy cómodo con eso Que siento que es algo muy de No digo muy de la tele Como si no pasara En el mundo virtual Que también pasa Pero en el mundo virtual Siento que es más disimulado Más como que Se te acercan en plan amigos Y después te das cuenta En la tele es como muy obvio No sé O yo lo veo Por lo menos muy obvio Entonces como que no Me encantó verte en la calle Anita Se te ve tan espontánea Y divertida Definitivamente Gabina es tu macho Si, no Yo la pasé re bien en ese video La pasé super bien Pero bueno Son cosas muy puntuales Que agarro O sea Después es como Además Yo antes Como que no era tan orgánico Las cosas que aceptaba Incluso la gente Que invitaba a mis videos Y ahora es como que Para mi todo tiene que ser orgánico Obviamente se había que estar en el candel Candelera Obvio que yo sé que me sirve También le sirve al otro Como A ver No es que ahí no hago nada por videos Obvio que sí Pero lo que voy es Exclusivamente por videos no Como antes Capaz que había cosas que aceptaba Por videos Viste Ahora es como que Tiene que pasar algo Viste Tenemos que tener alguna onda O algo Como para que pase una colabu Que yo vaya a tu canal O vos vengas al mío Así en frío, frío, frío Es raro Como Jimena Varón Igual con Jimena Varón Hablamos después Y nos arreglamos Y estuvo todo bien Eso yo ya lo conté me parece Me mandó un privado En la época de la pandemia Y hablamos bastante Y nos va a estar todo bien con Jimena Eh chicos Ese video que hicimos No, no hubo nada de onda Porque tampoco me conocía Fue re en frío Fueron esas Pero ojo Yo no me arrepiento de haberla invitado Yo no hablo de Jimena Varón Cuando digo esto Porque yo a Jimena Varón La invité con todo el corazón Si yo de verdad Es una mina que me caía re bien Y me cae re bien Actualmente digo Pero hablo de ese momento Y que sentí que íbamos a tenerla re onda Lo que pasa es que eso era de mi lado Hacia ella Ella a mí no me conocía Yo a ella sí Entonces claro Ella vino como si yo fuera A una entrevista de No sé De Telefe Del canal de la música Entonces que te entrevista A un periodista random Y no sé qué Por eso se sintió como algo raro Que fue de ella hacia mí No de mala onda Sino porque no me conocía Porque ella pensaba Que vio a una entrevista normal Yo qué sé No una entrevista distinta como yo ¿Qué opinás de que ahora Todos te aman en TikTok y Twitter? En TikTok me aman todos De repente son todos mis audios Pero es hermoso De usar TikTok Y cruzarme con audios míos Todo el tiempo Y les agradezco mucho Y en Twitter Bueno, en Twitter Bueno, tampoco es que todos me aman Tampoco vamos a Pero sí es verdad que En cuenta diciéndole la verdad Poniéndole el documental Poniéndole que están mintiendo Que las capturas están poniendo Son falsas Y les agradezco un montón de eso Yo no me creo nada Y no me subo a ninguna Es como Esto es removible Hoy me aman Mañana me odian Pasado me aman Después me odian Es como No es a mí Es a todo el mundo O sea Entonces es como Yo qué sé Como que no me dejo guiar mucho Además siento que la gente Que me odia Gente que me odiaba siempre Y que me va a seguir odiando O sea Y ahora encontraron la excusa perfecta Que es No es que el odio Simplemente porque el odio Que quedaba como un loquito Sino que no es porque es pedo Entonces habrá encontrado la excusa La justificación Pero siempre me odiaron No me importa Honestamente Trato de no comerme ninguna Ni que me odian todos Ni que me aman O sea Ni cuando estoy arriba Ni cuando estoy abajo Como que No me quiero comer nada Porque lo que sea que te comas Vas a estar en el otro lado En algún momento Entonces Si cuando estás abajo Te crees que todos te odian Que me pasó Entonces te sentís el peor del mundo Y después subís Y cuando subís Y todos te aman Si te lo crees es lo mismo Porque después cuando Cuando eso Cuando pasa algo Que ya no te quieren todos Volvés a sentir Entonces como que Tu ánimo depende De algo externo No quiero que mi ánimo Y mi valor como persona Dependa de si me quieren O me odian hoy en Twitter A ver si hoy me busco Martín Sirio ¿Me están bardeando? ¿Me están queriendo? Bueno depende de eso ¿Estoy bien o estoy mal? No, no quiero eso para mi vida La verdad Lo estoy laburando igual No me hago el superado Como Ya no me pasa Me da igual No, no me da igual Por supuesto que no Es algo que laburo día a día Pero intento No comerme el viaje Ni cuando me aman Ni cuando me odian También me preguntan Mucho sobre J-Love J-Love era mi amiga Como venezolana Bueno, se acordarán Los que me siguen de antes Hay personas que me nombran Todo el tiempo Todo el tiempo Las personas que se quedó en mi casa Ramiro, J-Love Hay un par que todo el tiempo Me lo mencionan Y la verdad que nunca hablo Pero yo que sé ¿Con J-Love está todo bien? La realidad es que nunca volvimos a hablar Desde que pasó todo lo que pasó Entonces no tengo idea Pero sé que está todo bien Porque tenemos una persona en común Que creo que es amigo de ella De mí no es amigo Pero es como conocido Que me ha dicho Che, está Como quiere saber cómo estás Me preguntó cómo estás Que nada Yo igual supongo que Vieron que hay personas Que no saben cómo acercarse Cuando pasa algo grave Como A mí ella me parece re buena mina O sea, por favor no O sea Y la quiero Y está todo bien Siento que hay personas Que no saben cómo acercarse Vieron Es como como se peticiona Alguien Capaz tenés un amigo Como que no te dice nada Y que puede parecer frío Y todo Y en realidad es porque No sabe qué decir Yo lo tomo más por ese lado Pero bueno La verdad que no hablamos nunca más O sea Desde que pasó lo que pasó Pero está todo bien Y la quiero mucho Y me parece una re buena mina Y nada Eso Aunque ahora Ahora que abrí la canilla Empieza a preguntar todo Hay algunas personas Que no van a pasar Chicos Que no voy a hablar Hay algunas que sí Otras que no Tía Stefi Tía Stefi la amo Pero tía Stefi Siempre estuvo todo bien Chicos Me encanta que aprovechan A ver si pica pica Ustedes tiran A ver si pica pica Los quiero Juli Sparkling Pero Juli Sparkling está todo bien Igual nunca fuimos amigos Y no hablábamos en esa época tampoco Ni nunca hablábamos en realidad Me encanta ella Y me encanta ella como youtuber Tipo le miro los videos A veces nos mandamos mensajitos lindos Todo bien Pero como que nunca fuimos amigos Bueno Sigo con la siguiente pregunta Pero que yo respondo Preguntas random Y de repente Tuki Te tiro una Te tiro a alguien Del que quieren que hable Siguiente pregunta ¿Volverías a juntarte con youtubers Que hablaron mal de vos Y ahora hacen como que está todo bien? Yo me volvería a juntar Con cualquier persona Bueno sí Con cualquier persona Pero con la mayoría Si me dan una explicación De por qué lo hicieron Y a mí me cierra Y vienen unas disculpas Sin eso no O sea Por supuesto que no Porque no necesito Hacer eso No lo necesito realmente Y no me voy a bajar los pantalones ¿Por qué? Estoy en un muy buen momento De mi carrera Como que no No estoy en un buen momento De mi carrera Tiene que ver con Tema de dignidad O sea A mí esa cosa Que es muy de la tele De tipo Y sobre todo gente que yo ayudé Y que me desclavaron el puñal Por la espalda No Y después ven como si nada Como para que Haga yo alguna colab O lo que sea No, no A mí no me endulzan el oído Con eso A mí el oído se me endulza Con disculpas Con bueno Esto lo hice por esto Perdón Quería las views La verdad que estaban todos Hablando de esto Me subí a una Les voy a dar un ejemplo Yo con Matías Botero Hablamos Y está todo re bien Y me llevo re bien con él Y hablamos usualmente Tipo dice un pibe Bien No digo que somos amigos Porque no somos amigos realmente Pero digo Es un chabón Que me parece un buen chabón Hablamos Podemos como Enmendar las cosas Tipo Y de verdad es un chabón Que está O sea que está todo re bien Digo y que nos juntamos A veces Físicamente me refiero No es que No hablamos nunca más De que nos arreglamos Porque yo también La epifia un montón de veces En mi vida Entonces que me voy a hacer yo No me voy a poner A crucificar a alguien Por algo que tranquilamente Yo también podría haber hecho Entonces desde ese lado Lo que pasa que bueno Necesito que venga Acompañado de una mínima reflexión Unas mínimas disculpas O algo Si es Me hago el pelotudo No No porque Vos te haces el boludo Pero yo sé la verdad Y sé todo lo que pasó Entonces Vos podrás fingir Todo lo que quieras No hablar del tema Genial Yo sé todo lo que pasó Entonces conmigo No te hagas el boludo Te podés hacer el boludo Con la gente que te mira Con ellos sí No hables nunca del tema Todo perfecto Porque la gente que te mira Que capaz se olvida De las cosas Yo no Yo no me olvido Porque fue contra mí Entonces ¿No vas a hacer algo con Botero? Podría Sí Pero o sea No hablamos de hacer algo Pero sí Sí Tranquilamente Podría ser Podría venir un stream O lo que sea Sí, sí, sí O sea Es un chabón que me cae bien Tipo que me cae re bien Con no hay custodio está todo mal No con no hay custodio está todo re bien Ah no No me la quiero mucho Está todo súper bien ¿Harías un stream con Lizardo Para hablar de todo lo que pasó? Mirá No O sea Te digo que no Pero nunca digas nunca ¿Viste? Esas cosas Pero te sería muy raro Muy raro No, no sé Me parecería muy raro Como que digo Nunca digas nunca Porque tampoco Viste que a veces dirán No, no Y después a la mañana Stream con Lizardo Pero no Como que no No me imagino La verdad que no me imagino No me imagino Porque además claro Quedó todo como muy frío En el sentido que Nunca más volvimos a hablar Entonces sería raro Ya pasó muchos Pasaron muchos años Ya está Como no sé Qué incómodo Sí, sería incómodo Y además siento que también Como siento que son charlas Para mí que se deben en privado Como que sería raro Siento que cuando vos estás en público Hablando de algo Donde hubo un conflicto Groso Como que en público Cada uno va a querer decir algo Como para quedar bien Y eso en definitiva Nunca termina siendo del todo sincero En cambio una charla íntima Donde uno pueda admitir Porque si vos estás en frente a cámara Y alguno dice Yo me equivoqué acá Y obviamente sabe Que se va a ligar un montón de hate O que esto Entonces es difícil Y uno siempre está con una armadura De querer quedar bien parado O lo que sea Porque sabés que se te puede venir una pesada Sobre todo ahora Que está todo re Recandente Entonces siento que eso es más Para charla íntima No sé si es tanto para algo público Entiendo que para ustedes Obviamente Es ver una pelea Son Gavino y yo Cuando se peleaban las dos chicas En el video de Gavino Que nos acercábamos así Y tirábamos letra Actriz Actriz Ayuta Entiendo No yo también Yo como espectador Quiero ver eso Quiero ver ese stream O sea digo Pero yo como persona O sea no Es como Es algo más íntimo Bueno Bellos míos Ha llegado el momento de decir Opama Opama para ustedes Opama para mí Opama para todos y todas Quiero que sepan Que los amo mucho Y que nos vemos mañana Si El barba Quiere ¡Mua! ¡Chau! Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella ¿Qué? Te seguiré